Hola, hola amores, soy Emela Cara y en el tutorial de hoy os traigo un pasito libre que se llama Mambo. Let's go! Ok, amores, vamos a trabajar el pasito libre de Mambo en la salsa. Entonces, vamos con tiempo de follower y tiempo de líder. Comenzamos con tiempo de follower. Voy con mi uno detrás, recuerdo en 1, 2, sitio, 5 delante, 5, 6, repito. 1, 2, 3, 5, 6, repito en 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, para trabajar el Mambo, cuando acabo mi base, 1, 2, 3, 5, 6, preparo, aprieto piernas, activo abdomen y hago un poquito de peso hacia adelante. Y voy a hacer pequeños toquecitos en el suelo con el pie, cambiando el peso. Voy con derecha en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, 5, 6, 7, 1, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recupero con mi base detrás en 1, 2, 3, repito, 5, 6, Mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 5, 6, 7. Un poquito para también marcar el estilo, voy a trabajar las manos de distinta manera. Voy a decorar como si hiciera hacia adelante con la manita recta, con la mano contraria a la pierna a la que voy en 1, 2, 3, 4. Eso es, repito, 5, 6, base en 1, 2, 3, 5, 6. Mambo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, recupero y 1, 2, 3, 5. Voy con Mambo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser 1, 2, 3, 5, 6, 7. También le puedo decorar con un poquito de movimiento corporal de torso en 1, 2, 3, 4. O con asociación de hombros en 1, 2, 3, 4. Lo que más te apetezca y lo que más te guste o puedes probar a experimentar las tres partes. Y vamos con la decoración con los pasitos. Una base en 5, 6, 7. Base en 1, 2, 3, 5. Mano con Mambo y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base en 1, 2, 3. 5 con torso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base en 1, 2, 3. 5 con hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 5, 6. De espaldas. 5, 6. Tiempo de follower en 1, 2, 3. 5, 6. Mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base en 1, 2, 3. 5, lo repito. Pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base en 1, 2, 3. 5 con hombritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base en 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vamos allá con el tiempo de líder. Misma técnica, mismo cambio de peso, pero empiezo con pierna izquierda cambiando el tiempo. 1 delante con mi pierna izquierda. Vuelvo. 5 detrás con mi pierna derecha. Vuelvo. Eso es. 5, 6, 7. 1 de líder. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. Preparo a mambo. Empiezo con mi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chicos, da igual que sea derecha o izquierda, pero solo hago un toquecito. No dejo peso encima de la pierna, no piso y vuelvo. Esto es importante, solo toco, 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 cambio peso, toco, cambio peso, toco, cambio peso. Luego, espaldas para que lo veáis. 5, 6, 7 y toco, cambio, toco, cambio, toco, cambio, toco, cambio. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5 con la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le añado las mismas manos. Voy con pierna izquierda, con lo cual, manita derecha en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5, 6, mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5 con pechito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5 con hombritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5 del revés. 1, 2, 3, 5. Voy con mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5 con pechito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5 con hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas en 1, 2, 3, 5, 6, 7. Estamos listos para trabajar con música. Let's go. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video